Y para nosotros es muy importante empezar a hablar de estos espacios culturales y más aún de las propuestas que tenemos. Es que vamos a hablar de la feria del libro, pero la presentación también a propósito de las lenguas originarias y todo lo que se ha ido trabajando. Y en el año internacional, además, que estamos desde 2019, que mejor que conocer un poco de la producción. Estoy con Johnny Guerrero del Ministerio de Culturas porque están organizando y están trabajando en aquello. Johnny, qué gusto que nos acompañes. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias aquí a Villalá para poder compartir un poco de lo que ya estamos a pocos días. Sí, estamos a días, de verdad. Sí, es el 31 de julio que se inaugura ya esta feria. Y como tú bien mencionabas, el tema principal de esta feria va a ser el año internacional de las lenguas. Entonces, va a haber una bastante movida con el tema de las lenguas indígenas. Y este es un tema que lo está coordinando principalmente la Cámara Departamental del Libro de la Paz. Y con el Ministerio de Cultura estamos viviendo también de generar diversas actividades para que, tanto a nivel nacional e internacional, se conozcan las políticas que realizamos como Estado en beneficio de las lenguas indígenas. Mira, todo el año se ha ido trabajando y, de hecho, tenemos que dar nosotros mismos esa fuerza, ¿no? Que se reconozca las lenguas indígenas, que se empiece a trabajar en la misma producción. Porque hay muchas, y eso lo hemos tenido hablando en algunas oportunidades, que se han ido perdiendo y lo que queremos es que no se pierdan, sino que las tengamos presentes y que pasen, ¿no?, de generaciones. Justamente ese es el objetivo del Estado y de todas las instituciones que estamos trabajando en beneficio de eso. Entonces, lo que se apusa es que en esta feria, si viene a ver un país invitado, hay invitados de honor, el tema central va a ser las lenguas indígenas. ¿Y cómo se organizará en este caso? A ver, lo que vamos a hacer también nosotros como Ministerio, porque tampoco te voy a adelantar la generalidad de la Cámara, es que vamos a replicar un poco el diseño que hemos tenido en Santa Cruz, porque Santa Cruz igual ha sido nuestro stand, hemos tenido un bello stand dedicado a las lenguas indígenas. Lo que vamos a tener en La Paz es también un stand con el lema del año internacional de las lenguas indígenas. Estamos hablando que tenemos más de 36 lenguas y que están vivas justamente ellas. También vamos a tener autores, autores bolivianos que trabajan con las lenguas indígenas. Por ejemplo, ahí vamos a estar presentes con uno de nuestros ganadores, que es Rubén Hilari, que es el ganador del premio Oman Poma de Ayala 2018 en lengua originaria, que él ha roto un poco con la lógica de que solo se puede escribir cosas académicas o la historia. Él ha aprendido poemas, donde va a tener la poesía de Neymara. Dentro de nuestro stand, vamos a invitar a la gente a que empiece a leer la poesía de Neymara y incentivar a la gente que también pueda leer un poco de Neymara. Entonces tenemos tanto la poesía de Neymara y en castellano. O sea, van a hacer que la gente participe. Nos parece a veces un poco complicado, digo, porque lo hemos ido viendo, pero es de repente cómo se presenta, ¿no? Cómo le das la oportunidad y les enseñas y les ayudas. Entonces lo que queremos hacer es un estímulo, ¿no? Para que la gente un poco pierda el miedo a que una lengua es difícil de hablar. Eso te iba a decir, no quería decirlo así, pero... Pero para eso también tenemos una propuesta que estamos trabajando con la OEI, que es una plataforma para los celulares Android que se llama Lenguas de Bolivia. Entonces también vamos a tener dentro del stand, para que haya gente que la descargue y ya la esté utilizando, también vamos a tener incentivos. Entonces, si bien puede ser leer ese momento un poco complicado, con la plataforma vamos a que la gente ya empiece a jugar, empiece a aprender y a ver que no es tan complicado. Y tenemos cinco lenguas con las que estamos trabajando. Es el Neymara, el Quechua y el Yerguaní. Estamos viendo Tierras Altas, Valles y Chaco. Pero ese año hemos incluido a dos lenguas, como mencionaba, que estaban en proceso de desaparición o estaban en peligro, que son el Luru Chipaya y el Mojano Tritario. Entonces también estamos generando ya una mayor amplitud. y justamente lo que vamos a hacer, estaríamos cerrando con el premio nacional, pero vamos a presentar los primeros resultados de cuántas postulaciones se han presentado durante esta fecha y viendo y haciendo dinámicas dentro del mismo estado. Están dentro todavía del periodo, ¿no?, de las postulaciones. Sí, ahorita y justamente el tema de la convocatoria, para que te lo puedas explicar. Estamos ya a pocos días también de que se cierre, el 2 de agosto se cierra y justamente tenemos una cápita que es el premio Guamán Poma de Ayala, que se cierra el 2 de agosto y que tiene dos categorías, el juvenil y el profesionales. Siendo el año internacional de la lengua, lo que hemos buscado es que los jóvenes entre los 15 y 18 años puedan participar de esto, con micro relatos de 200 palabras o aprovechando las nuevas tecnologías, utilizando el celular, pueden hacer vídeos cortos de 3 a 5 minutos con nuestras lenguas. Y ahí les facilita bastante la plataforma Lenguas de Bolivia porque ya pueden, aparte de ello, utilizar una de estas lenguas. Entonces, el beneficio es que ya van a poder saber cuántas postulaciones hemos tenido porque los ganadores de esto van a recibir un curso completo de una beca en un idioma que es portugués o francés. Hay una segunda mención que tiene el 75% y una tercera desde el 50%. Y para los profesionales tenemos 15 mil bolivianos y tenemos también la publicación de su obra en 500 ejemplares. Entonces, estamos también listos para presentar todo esto, sé que vamos a estar ya al filo cuando inicie la feria, de que se cierra, pero vamos a estar incentivando para que participen. Para que participen. Porque sabemos que la gente se anima justo a último momento. Evidente. Pero vamos a aprovechar esos últimos días para que también la gente pueda conocer, pueda estar presente y también difundir con mayor presencia. Y recalcar que se va a generar lengua, entonces hay bastantes incentivos tanto para los jóvenes y para los profesionales. Nos parece interesante esta propuesta que tiene en esta gestión y que se permita, por un lado, tener la producción, el material, pero también por el otro, ese es el miedo que tenemos para decir que es difícil aprender un amigo. Existen oportunidades, estímulo, me decías, Johnny, hace que se note un trabajo en conjunto y de verdad necesitamos este tipo de actividades. En todo el país, que se vaya mostrando, estamos a poco, a pocos días. Sí, estamos. Entonces, lo que invitamos a la gente, uno, es a poder presentarse a esta convocatoria, visitar la página del Ministerio, revisar la página de los premios nacionales, que son premios nacionales 2019.minculturas.gov.bo, para que pueda conocer. Y también ya nos va a estar visitando en la feria, que iniciamos el 31, esperamos que sea grato el stand, para que sea agradable, porque también va a tener actividades tanto para adultos, jóvenes y niños, para que puedan un poco conocer sobre las lenguas, interactuar con ellas y te va a tener también sorpresa con las visitas de algunas comunidades para que también estén interactuando con los visitantes. Atentos entonces a ello y muchísimas gracias, Johnny, por habernos acompañado. Danos un adelanto, vamos a estar atentos y queremos participar de todas las actividades, evidentemente, y todos los espacios para promocionar todas las actividades culturales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, como les digo, visiten la página del Ministerio, ahí van a tener toda la agenda de actividades, van a también saber noticias sobre los premios y estamos pretos a responder cualquier consulta que pueda surgir en esos últimos días. Ahí está, ahí está, limpia de pantallas, a propósito, si es que necesitan más información. Muchísimas gracias, Johnny Guerrero, soy de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo, nos acompañaron en esta entrevista, siempre bienvenido. Gracias. Nos despedimos nosotros de esta entrevista, tenemos una pausa, al retornar tenemos invitados, vamos a estar mostrándole también a nuestro sector conociendo, así que quédense con nosotros, una breve pausa, ya volvemos.